Si la abren mis ojos y ya no ven de tu olor en la cama, no siguen tanto Te he buscado en mis sueños, deseando tenerte Y no encuentro tu rostro, por más que trato Y aunque da tu retrato, en el rincón de la casa Y en silencio me hable de ti Y es que sobra tanto espacio desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvas Me niego a perderte, jamás nunca veré Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte, jamás nunca veré Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó No, no, no ¿Esto qué onda para ti, mi amor? Sí, 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 sí En el rincón de la casa y en silencio me hablé de ti Y es que sobra tanto espacio desde que no estás Me haría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvas, me niego a perderte, jamás nunca veré Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte, jamás nunca veré Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó Y bueno, a bailar con la que onda Tu bojita es un caramelo que todos quieren masticar Para mí es hermoso que todos quieren peliscar Es como un imán que te atrapa Que a todos los vuelves loquitos Cuántos de letar se quisiera Con tu hermoso cucu bonito Es un imán tu cucu que a mí me gusta mucho Si me lo das chiquita te doy mi cucurucho Es un imán tu cucu que a mí me gusta mucho Si me lo das chiquita te doy mi cucurucho Seguimos bailando con la que onda Tu bojita es un caramelo que todos quieren masticar Para mí es hermoso que todos quieren peliscar Es como un imán que te atrapa Que a todos los vuelves loquitos Cuántos de letar se quisiera Con tu hermoso cucu bonito Es un imán tu cucu que a mí me gusta mucho Si me lo das chiquita te doy mi cucurucho Es un imán tu cucu que a mí me gusta mucho Si me lo das chiquita te doy mi cucurucho Muevan el cucu que muevan el cucu Así, así suelo Es un imán tu cucu que a mí me gusta mucho Si me lo das chiquita te doy mi cucurucho Es un imán, que a mí me gusta mucho, si me lo das, chiquita, te doy mi cucurucho.